Mucha atención porque hoy te voy a revelar cómo fue que quebró esta empresa, qué pasó con el ahorro de toda su vida que tenían las personas en este banco, qué hicieron las personas que les debían y qué podemos aprender de este caso que se parece a lo de Banco Azteca para que no perdamos nuestro dinero. FAMSA empezó con los graves problemas en junio del 2020 en la parte del negocio de la venta de muebles y electrodomésticos, cuando ya no podían pagar sus deudas que tenían y pidieron declararse en bancarrota en Estados Unidos para negociar con las empresas a la que les debía para que le dieran más tiempo para pagar en pagos chiquitos y lo menos posible, algo como lo que se está viendo con TV Azteca que también está negociando sus deudas en Estados Unidos, que por eso preocupa que también quiebre Banco Azteca. Una semana después de que FAMSA, el de los muebles, solicitara declararse en quiebra en Estados Unidos, les quitaron el permiso para que el Banco Ahorro FAMSA siguiera operando en México, ya que no cumplieron con varios requisitos legales y tenían muchas deudas también. Y esto complicó las cosas porque...